¿Cómo está mi gente bailadora? Nos vemos este viernes 3 de mayo En el lugar de los grandes bailes Plaza Lara de Elgin 7 Clock Tower, Plaza Elgin Puertas abren a las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana Y Mary Promotion te presenta por primera vez juntos desde tierras calentanas Los que estaban esperando Los armadillos del compa Max Y lloro no lo sabe, si suspiro no hay drag Y solo en ti delira mi pobre corazón Y arremanga la bali, pero con los armadillos del compa Max Los sigo siendo el patrón, nadie ocupado ni puesto El vato que lo intentó, ya se encuentra con San Pedro Además con su estilo calentano llega el grupazo Sentido de tierra caliente A mi padre gobierno le falta la conciencia Al que tiene dinero le dan la preferencia Para reservaciones y boletos llama al 302-250-1620 Y para más información al 773-297-2584 Apunta la fecha Miernes 3 de mayo Te esperamos en Casa Lara de Elgin Allá nos vemos No faltes